50 años de amor, contigo mi linda flor, los he mirado pasar, qué gran dicha, qué gran dicha en el hogar, y es eterno este placer, con tu cuerpo y tu cara, la gloria linda mujer, pues me lleno, pues me lleno de querer, sé bien, que tenemos suerte, para alejar a la muerte, y vivir, y vivir, como hasta ahora, llenos de paz, llenos de paz y tenerte, mi muchachita bonita, de aquellos años pasados, felices y enamorados, tantos momentos, tantos momentos gozados, yo vivo, con tu dulzura, y tu eterna, y tu eterna hermosura, mi virgencita, mi virgencita tan pura, con tanto, con tanto amor y ternura, bella mujer, de ahora, del ayer, y del futuro, no hay otra, no hay otra, como tú, por Dios, yo te lo juro, cincuenta años, de amor, contigo, mi linda flor, los he mirado pasar, qué gran dicha, qué gran dicha en el hogar, y es un eterno placer, con tu cuerpo y tu cara, la gloria linda mujer, pues me lleno de querer, sé bien, que tenemos suerte, por alejar, alejar a la muerte, y vivir, como hasta ahora, llenos de paz, llenos de paz, llenos de paz, y tenerte, mi muchachita bonita, de aquellos años pasados, felices y enamorados, tantos momentos gozados, yo vivo, yo vivo, yo vivo con tu dulzura, y tu eterna, y tu eterna hermosura, mi virgencita, mi virgencita tan pura, con tanto amor, con tanto amor y ternura, bella mujer, de ahora, del ayer, y del futuro, no hay otra, como tú, por Dios, por Dios, yo, yo te lo juro, claro que sí, bonita, claro que sí, buenas noches, amiguitas y amiguitos, pues ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook, gracias, amiguitas y amiguitos, porque nos ven, noche a noche, en mi sección literaria, y escuchan la sección musical, que engalana, el profesor Luis Moreno, el Ruiseñor, oiga, oiga su himno, canción, señor Ruiseñor, así se intitula, búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales, visítela, está muy bonita, el señor Ruiseñor, de Luis Moreno, el Ruiseñor, híjole, que bonita, que bonita, canción, es un himno, canción, y cincuenta años de amor, contigo, mi linda flor, los he mirado pasar, que grandicha, que grandicha en el hogar, y es un eterno placer, con tu cuerpo, con tu cuerpo y tu cara, la gloria linda mujer, pues me lleno de querer, si bien, sé bien que tenemos suerte por alejar a la muerte, y vivir como hasta ahora, llenos de paz y tenerte, mi muchachita bonita de, de aquellos años pasados, felices y enamorados, tantos momentos, tantos momentos gozados, yo vivo, con tu dulzura, y tu eterna hermosura, mi virgencita, mi virgencita tan pura, con tanto amor, con tanto amor y ternura, bella mujer de ahora, del ayer y del futuro, no hay otra como tú, por Dios, por Dios yo, yo te lo juro, gracias Diosito, mi Padre Creador, mi Dios Jesús, crucificado, que moriste por nosotros, para liberarnos del pecado, del pecado de la muerte, te agradezco, mi Padre Dios, porque llegar a 50 años, híjole, no es, no es fácil, yo conozco, personas, que nacieron, después de mí, y ya no están con nosotros, ni ellos, ni sus compañeras, esta es una dicha grande, Señor Dios, que tú me diste, dejarme, dejarme a mi compañera, 50 años, 50 años de amor, que bonito, que bonito, Señor Dios, que me, que me hayas concedido, este honor, y esta gran dicha, de, vivir con mi mujer, claro, claro que sí, bella mujer, de ahora, del ayer, y del futuro, no hay otra, como tú, por Dios, por Dios, yo, yo te lo juro, si es cierto, es cierto, amiguitas, y amiguitos, siento una gran felicidad, una emoción, en mi corazón, el, el haber llegado, a 50 años, 50 años de amor, y tuve la dicha, de alcanzar el cielo, tu alento, tu alento de nardo, logré, logré disfrutar, mujer, qué hermosa, qué hermosa eres, y es inútil, que entre tus redes, no, no caiga, no caiga yo, gracias amiguitas, y amiguitos, bien, pues vamos a cederle, el paso, a este, a este ilustre, profesor, de la ciudad, del amor, la hierbabuena, Michoacán, México, él, él, este, acaba de grabar, va a ser una semana, la danza, al patrón Santiago, que por ahí lo tenemos, por aquí atrasito de mí, está, arribito de las flores, bien, pues disfrútela, disfrútela, y compártala, se intitula, danza, danza, al patrón Santiago, por Luis Moreno, el buen señor, quien hizo el favor, de grabarme, esta danza, al patrón Santiago, escúchala, 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 yo soy, puro trahualí, y me siento orgulloso, pues tenemos al patrón, al patrón, más milagroso, los visitas de Chicago, de California, y las Vegas, y vienen desde Japón, y hasta de las dos Coreas, el patrón Santiago, el patrón Santiago, milagroso, 100%, lo dicen los testimonios, y la gente desde adentro, a mí ya me hizo el milagro, que yo ya creía perdido, de que quitará mi flor, con la que formé mi libro, ¡Viva el patrón Santiago! Adoración de todos los aguayenses, ¡Vivan sus flagualiles! ¡Vivan sus mulitas! ¡Y viva Zaguayo con toda su gente! Desde Chile nos visita, de Brasil y Venezuela, y en San Diego Compostela, y todo mundo lo venera, es que al apóstol Santiago, lo quiere toda la gente, y en el barrio Pedregal, está de cuerpo presente, y es que todos en su honor, recorremos todo el pueblo, vestidos de flagualiles, con muchos bellos atuendos, a mí ya me hizo el milagro, que yo ya creía perdido, de conquistar a mi flor, con la que formé mi libro. El patrón Santiago, milagroso cien por ciento, lo dicen los testimonios, y la gente desde adentro, a mí ya me hizo el milagro, que yo ya creía perdido, de conquistar a mi flor, con la que formé mi libro. Bien pues amiguitas y amiguitos, pues esta fue danza al patrón Santiago, que grabara el domingo, que era el domingo pasado, al santo patrón Santiago, que veneramos aquí en Zaguayo, en Michoacán, del 16 al 25, es un novenario, si estoy correcto, claro, y del 25 al 4 de agosto, pues todos nos reunimos, para darle la, para que la gente lo vea, en toda la ciudad, entra el santo patrón Santiago, a cada parroquia, verdad, llámese de Guadalupe, llámese de Saracuarazón, llámese del centro, San Felipe, pues todas las parroquias, salen de su, de su santuario, del santo patrón Santiago, aquí en el barrio del Pelregal, donde está de cuerpo presente, bien amiguitas, pues que tengan una feliz noche, que Diosito, que Diosito, las proteja, y los proteja, y también a mí, y yo aquí los espero, hasta la próxima, saluditos, saluditos.